El Fondo de Protección Ambiental es el primer y único fondo concursable de carácter ambiental que existe en el Estado y tiene como objetivo financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparaciones del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la presentación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El FPA está siendo potenciado y fortalecido con el objeto de lograr un mayor impacto y cobertura territorial. Punto Lizola Ceremi de Medio Ambiente de la región de Magallanes, Claudia Saavedra. Estamos haciendo un lanzamiento, estos son los únicos fondos medioambientales, los cuales están dirigidos a la reparación o al cuidado del medio ambiente en las distintas temáticas que tiene nuestro país. Así que estamos muy contentos, tuvimos una gran convocatoria y un montón de gente, en muchas organizaciones sociales. Así que hoy día era el lanzamiento, contarles en qué consistían los cuatro fondos, los fondos en general y están orientados principalmente a organizaciones sociales y comunitarias. También tenemos, te puedo contar, un fondo especial que es dirigido a las organizaciones indígenas. Así que hoy día tuvimos varios representantes, aparte de representantes de CONADI, que nos ayudan en todo lo que es la difusión y también el apoyo que le dan a estas organizaciones para que puedan postular. En el concurso de gestión ambiental local, las organizaciones podrán postular a proyectos que fluctúan entre los cuatro y cinco millones de pesos, mientras que en el concurso de protección de redes ambientales podrán postular a montos que van entre dos y tres millones de pesos. Ambos concursos se cierran a las 18 horas del 30 de mayo del 2012. Los organismos ejecutores deberán ser personas jurídicas, de derecho privado, sin fines de lucros, tales como organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales, organizaciones sindicales, comunidades agrícolas, asociaciones gremiales y organizaciones no gubernamentales. Gracias por ver el video.